A sus 70 años, Ebro regresa al mercado español con SUVs de origen chino. España se convierte en el escenario del renacimiento de Ebro, una marca emblemática para quienes crecieron vientos, sus camiones, furgonetas y todoterrenos por las calles. Hoy, Ebro se reinventa con dos SUVs derivados de los modelos Chery ensamblados en la histórica planta de Zona Franca en Barcelona. Ebro, fundada en 1954, dejó de operar en los años 80 tras ser absorbida por Nissan, pero ahora, gracias a una colaboración con EV Motors y la compañía china Chery, vuelve a robar en el mercado con fuerza. Aunque la planta Barcelona se estará en pleno rendimiento en 2025, los modelos S700 y S800 ya están listos para conquistar las carreteras. El Ebro S700 de 4,56 metros ofrece un diseño compacto y funcional para cinco plazas, mientras que el S800 con 4,73 metros incluye espacio para siete ocupantes. Ambos modelos cuentan con motores gasolina 1.6 turbo de 147 CV como base y una versión híbrida enchufable 1.5 PHB de 347 CV, capaz de recorrer hasta 90 kilómetros en modo 100% eléctrico y con la etiqueta ambiental cero de la DGT. Ebro también apuesta fuerte por la confianza del consumidor, ofreciendo una garantía de siete años o 150.000 kilómetros en todos sus vehículos. Su red de ventas actualmente con 12 puntos estratégicos en ciudades como Barcelona, Madrid y Sevilla, se expandirá a 50 para fines del primer trimestre de 2025. El regreso de Ebro promete no ser solo un nostálgico homenaje al pasado, sino un paso firme hacia el futuro. Con tecnología actual, diseño competitivo y una estrategia de mercado ambiciosa, esta histórica marca española está preparada para recuperar su lugar en el corazón de los conductores. ¿Qué opinas de este renacimiento? ¿Le darías una oportunidad a Ebro en tu garaje? Déjanos tu comentario y suscríbete para más novedades del mundo automotor. Gracias por ver el video.